Hola mis niñas, bienvenidas un vídeo más al canal en el vídeo de hoy os voy a poner a prueba en directo tal cual recreando este look productos de Tarte Bien, pues voy a comenzar por la base de maquillaje, ¿vale? Tengo dos, esta es la Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation y esta es la Foundation Sealer Multitasking Foundation, ¿vale? Tengo algunos tonos así que vamos a ver, de esta tengo Fair Light Neutral y Light Golden así que voy a ver qué tal me queda Light Golden y estoy pensando que a lo mejor lo que puedo hacer es probar en un lado una y en otro lado otra Vale, voy a utilizar Light Golden que es el 24G lo voy a utilizar con esponjita, ¿vale? Me voy a hacer el lado izquierdo Vale, cobertura ligerita o sea, por ejemplo, mis manchitas, pequitas y demás no se cubren Vamos a ver el granito que tengo ahí Claro, estos son primeras impresiones, recordad, ¿vale? Así que bueno, primera impresión es el tipo de cobertura que a mí me gusta que es baja, media baja no es súper, súper ligera de hecho es bastante espesa pero de textura, a pesar de ser espesa es de acabado semiluminoso, como podéis ver y sí, cobertura diría que entre media y baja no llega a ser, no es media alta, sino media baja ¿vale? no llega a ser... a mí me gusta, yo sería este tipo de base Vale, y ahora en este lado voy a utilizar la otra la Amazonian, ¿vale? y de esta voy a utilizar el tono Light Neutral a ver qué tal me funciona se ve ya de textura muchísimo más espesa incluso mousse esta en concreto tiene un tono un poquito más rosado esta de textura no me gusta tanto esa textura de mousse yo es como que no estoy habituada a ella de todos modos no considero que sea full coverage para nada para nada, o sea... no obviamente en cámara todo siempre se ve como más difuminado ¿no? pero yo aquí tengo no sé si se puede apreciar tengo un pequeño, bueno pequeño, un brote de 1, 2, 3, 4, 5, 6 granos y por mucho que le doy no lo cubre queda mucho más bonita la otra esta no me... no me motiva mucho primero que es que la textura no me gusta y es que el acabado de las de mousse suele ser como aterciopelado y esta es como que quiere además de ser aterciopelada quiere tener glow y no, no, es que no... no... esta no me gusta pero esta sí de hecho la voy a dejar aquí en el tocador para ir probándola durante estos días para contaros un poquito más porque claro, en este vídeo pues os puedo dar primeras impresiones bien, también tengo el corrector famosísimo corrector shape tape y me dieron el corrector light neutral ¿vale? así que vamos allá para los que no lo conozcáis fijaros qué pedazo de aplicador porque realmente es un corrector que no... no está indicado únicamente para ojeras sino también para piel así que lo voy a poner pues eso, en esas imperfecciones que esta semana tengo unas cuantas dicen que este corrector precisamente para este tipo de cobertura funciona muy bien voy a comenzar por las imperfecciones y cubriendo un poquito aquí la piel a ver qué tal funciona el corrector me queda... el color me queda perfecto voy a empezar por esto se funde bonito con la piel cobertura efectivamente tiene porque toda la rojez del granito que más es granito interno me la he cubierto bien ya sabéis que el volumen no lo puedo tapar pero sí, tiene una cobertura muy buena el color me queda que ni pintado y bueno, dicen que... tengo gente que dice que para la ojera genial y gente que para la ojera fatal así que bueno, voy a poner muy poquito porque realmente ya no tengo tanta ojera con el tratamiento que tenéis un vídeo aparte y porque no veo que sea necesario así que así a lo largo del vídeo vamos viendo qué tal se funciona... se comporta, perdón en la zona de la ojera a ver si no me reseca mucho porque ya os digo que he escuchado opiniones de todo tipo y como no tengo prebase para los párpados lo que voy a hacer es con un poquito de lo que me quede aplicarlo ahí, ¿vale? tengo prebase pero no de Tarte y como quiero que sea todo de Tarte pues así lo hacemos bien ya sabéis que yo polvos para sellar no utilizo así que me paso directamente al polvo bronceador tampoco cogí polvos para sellar así que me paso al bronceador este es el Park of Princess mirad qué formato más chulo y viene así tengo la sensación de que es un poquito grisáceo pero vamos a probar yo utilizo siempre la brocha bronce de Bobbi Brown ah pues no no es grisáceo uy qué tono más bonito para mí ahora quizás se me quede un poco subido de tono pero vamos que a mediados de junio bueno a mediados finales de junio principios de julio ya va a ser perfecto para mí veis se difumina precioso precioso me gusta mucho tiene aparentemente parece que es un poquito irisado pero en la piel no queda como con trocitos de purpurina vale sino que se ve pues eso con glow mirad como marca aquí el pómulo con dos brochazos y a la vez un poquito de calidez me da así en la naricilla precioso esto me encanta repito son primeras impresiones tengo que seguir probando vale voy a pasar al colorete como colorete ya en el mini vídeo de instagram os enseñé Captivating que es un tono a salmonado super bonito y que además tiene destello doradito muy 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 bonito y creo que el que voy a utilizar ahora es este que es un poquito más rosa este se llama Glisten yo creo que sí de todas formas el colorete puede que luego lo cambiemos porque como no sé que look de ojos vamos a hacer vale brocha pro 05 de burlesque me gustan mucho los coloretes de momento lo que he probado me está gustando porque tienen poquita pigmentación cosa que a mí me gusta que los coloretes pigmenten poco porque si no de golpe no es lo suyo o sea no queremos una alta pigmentación en la mejilla el acabado al menos de estos dos que he probado es luminoso como veis no tiene micropartículas que se vean en la piel pero sí que como veis el aspecto oh me encanta este me gusta más me gusta sí sí y tengo también iluminador como iluminador voy a utilizar Stunner muy 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 bonito tiene pinta de ser potente pero hoy estamos para darlo todo lo pongo aquí en la parte alta del pómulo estoy utilizando la brocha pro 88 vale de esos iluminadores evidentes de los que le gustan a mi clau no apto para discretas fijaros muy bonito también pero eso evidente bien y para la piel lo voy a ya no tengo más productos de piel que probar voy a seguir con los ojos porque de piel ya no tengo nada más y voy a utilizar esta paleta vale que es la Tarteist Pro que tiene un montón de tonalidades me parece preciosa huelen huelen como a vainilla son muy no sé me gustan así que bueno voy a ir haciendo un poquito combination es decir voy a ir poquito a poco creando un look nos ponemos así os hago zoom vale voy a empezar siempre por el por un color más clarito esta parece que tiene un poquito más de al coger hay que tener más cuidado porque parece un poquito más tizosa al menos el color clarito que he cogido que es classic empiezo poniendo ese tono clarito bajo el arco de la ceja hay que coger poquita cantidad siempre esto no es solo porque estas sean un poco más tizosas sino porque bueno esta en concreto que he cogido es un poquito tizosa sino porque siempre es mejor añadir que tener que quitar vale así que antes de quitar exceso pues cojo poquita cantidad y listo y ahora voy a ir poco a poco creando un poquito la la transición así que voy a coger el siguiente color que es Innocent que es menos tizoso y voy a ponerlo ahí en la cuenca de momento la única paleta que había probado de Tarte era ¿dónde estás? esta la Tartalet y esta me ha gustado mucho son sombras muy cremosas se difumina muy bien pero bueno quería probar un poco la calidad del resto voy a ir haciendo solo un ojo ¿vale? y luego lo copio en el otro lado muy bonito este tono voy a seguir dando profundidad voy a coger el siguiente tono que voy a coger Mott que es un poquito más Teresa y este lo mismo no no es tan tizoso y este es un tono un poquito más como color bugambilla ¿veis? me encanta me gusta muchísimo la combinación de los naranjas y los fucsias me encanta este tono y ahora voy a coger una brocha más pequeña esta es pro 54 en vez de pro 55 cojo drama para dar ahí más intensidad super bonito muy bonito y quiero darle el toque para el centro del párpado con minx se llama wow no se caen nada las sombras son una pasada me están gustando mucho ya os digo que ya había probado la otra y muy brutal fíjate que sin embargo las sombras en crema no me han gustado tanto se caen mucho independientemente de como las pongas con el dedo con brocha se caen muchísimo vamos a seguir dándole un poco más de chicha voy a volver a coger el color bugambilla aquí para la cuenca voy a hacer hoy voy a darlo todo que os gusta que me salga y sigo con más intensidad con drama aquí en la parte externa y voy a volver con el naranjita con innocent aquí arriba guay vamos a darle mucha más caña tengo un delineador que ya he probado también porque os hice un mini video en instagram ya sabéis que es el tartaste y mola un montón porque mirad por un lado tiene lápiz retráctil que ya lo he probado y es súper resistente y súper duradero y súper intenso y por otro lado tiene eyeliner entonces voy a hacer una combinación de ambos voy a hacer un poquito de liner ahora le voy a dar por dentro intensidad a la línea de agua con el lado del lápiz y voy a darle caña también a la parte inferior la combinación de ambas también viene aquí lo que voy a hacer es repasar el eyeliner con el lápiz y después con un pincel de estos así como más de punta de boli lo voy a romper un poco para que se nos quede la intensidad y la definición del liner pero a la vez lo fundamos con las sombras y se quede un poco más un efecto ahumado y vamos a marcar también muy a ras de pestaña inferior con el mismo lápiz un poquito y lo voy a continuar rompiendo con la misma brochita mirad con la misma brochita con la que estaba dando intensidad en la parte externa la vuelvo a coger y la voy a pasar también un poquito por encima para que me ayude a que esto se quede más difuminado incluso también por la parte inferior super ahumado yo probablemente nunca me ahumaría tanto hacia abajo los ojos ya sabéis siempre me lo decís que tengo los ojos muy tristes y probablemente no sería lo que mejor me sentaría pero chica de vez en cuando pues también apetece hacerse un lookazo de estos fijaros como agranda el ojo que barbaridad bueno de momento voy a decir que estoy encantada con este look o sea me flipa me flipa bueno como máscara de pestañas vale ya he probado esta que es la Big Ego y la verdad es que me ha gustado pero tampoco me ha encantado vale el cepillo es de estos así de los que me gustan gordito y además se abomba de los lados y se estrecha del centro pero es como que por mucha mucha cantidad que le dé no consigo darle mucha intensidad así que voy a probar la otra vale esta vamos a ver que tal hombre está mucho mejor es que fíjate vamos en nada se carga la raíz le da mucha intensidad y en todo momento esto las deja super separadas yo espero que todo lo que yo digo en cámara se vea wow oh esta me gusta mucho ¿sabéis a cuál me recuerda? a la smokey eye de bobby brown que con poquito que le haces oh que bonita si esta sí que me gusta la otra no tanto ves pero esta sí me encanta pues voy a copiar el otro ojo bueno habéis visto nada no he tardado en nada nada bien como de labios no tengo nada me he puesto simplemente un bálsamo labial vale y ya está hacemos un repaso os parece porque yo mentalmente como he ido maquillándome y hablando no sé que es lo que os he dicho así que vamos a ver nos alejamos un poco ok empezando por el principio las bases de maquillaje esta por lo que he visto sí que me ha gustado de todas formas voy a intentar que sea mi base de maquillaje que esté utilizando durante estas esta semana y la próxima para poder contaros finalmente un poquito más sobre ella la otra me ha gustado menos no puedo decir que no me guste porque ahora que estoy viendo las dos prácticamente parece que llevo la misma base de maquillaje entonces tendré que ir probándola el acabado es muy bonito en ambas una vez ya he puesto el colorete el iluminador y demás me parece bonita pero tendré que ponerla a prueba porque de esta sí que sé que yo creo que me va a funcionar bien y esta no estoy segura así que poco a poco iré probando el corrector me ha sorprendido gratamente porque aunque tampoco llevo mucho tiempo con el puesto sí que al menos llevo unos 40 minutos una hora y para mí con eso suele ser tiempo más que suficiente para saber si el corrector se me va a cuartear o no y por el momento es que no hay ni un solo pliegue o sea que me parece increíble eso sí bien hidratada la zona y poniendo muy poquita cantidad igual lo voy a seguir probando durante esta semana mezclado con la base de maquillaje para el tema de los granitos y demás a ver que tal me funciona los coloretes ya os he dicho que me encantan el iluminador es muy bonito eso sí es muy evidente no apto para discretas las sombras en crema no me han gustado porque no sé cómo aplicarlas las he aplicado con prebase sin prebase con el dedo con pincel con muchos tipos de pinceles y es que se caen entonces bueno son muy bonitas pero quizás si las utilizara si os la recomendara o si ya la tenéis porque ya os la habéis comprado o bueno ya os la han regalado y no se puede devolver como es lo que me ha pasado a mí pues bueno intentaría utilizarlas siempre con la piel sin maquillar es decir maquillando primero los ojos y después la piel vale y así podríamos limpiar toda la zona que se haya manchado sin embargo las sombras en polvo que ya he probado estas dos paletas me han gustado mucho de esta paleta la única que ha sido un poquito más tizosa o polvorienta por así decir es el color beige este de aquí todos los demás se han comportado muy bien no se me ha caído absolutamente nada en la ojera mientras se iba maquillando que a veces hay sombras que por muy buenas que sean pues cogen como mucha cantidad de producto y el pigmento se cae y de verdad que me ha flipado o sea me la voy a llevar para trabajar porque muy heavy yo creo que esta se va a quedar como paleta personal y esta para trabajar porque me ha parecido brutal máscaras de pestañas como os decía esta es para pestañas muy 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 naturales a mí me gustan las pestañas así como las estáis viendo bien cargadas bien de intensidad y esta no lo consigue así que yo esta no la recomiendo bueno la recomiendo para esa gente que quiera pestañas extremadamente naturales pero a mí me gusta la pestaña potente y esta sí que me ha gustado un montón de hecho me ha flipado mucho el ayuda mucho a levantar la pestaña pero sin esfuerzo y eso solo me ocurre con Smokey Eye de Bobbi Brown y con Perversion de Urban Decay son las dos únicas máscaras que me consiguen aguantar la pestaña con el rizo y esto me ha absolutamente flipado quiero ponerme más máscara de pestañas para mí guardada y el bronceador me ha gustado mucho también me ha gustado mucho 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 un color muy bonito quizá este tono que es el bueno es waterproof pone no sé pero es un tono para pieles medias vale yo ahora no estoy exactamente en mi tono de invierno estoy un poquito más subida pero no llego a ser ni siquiera un tono por encima del mío habitual estaré como medio tono por encima así que ya realmente como ya empieza el verano ya voy a poder utilizar este bronceador y eso es lo que os puedo contar como resumen de lo que he probado me encantaría que me dijera si seguís queriendo ver más looks probablemente ese tipo de looks un poquito más atrevidos los haga por Instagram porque en el formato mini vídeo os está gustando mucho así que si no tenéis Instagram lo podéis ver igual simplemente ponéis instagram.com barra luciapuebla mua y lo podéis ver igualmente no tenéis que tener cuenta de Instagram pero bueno ya que os metéis pues hoy os hacéis una cuenta y me seguís y metáis a me gusta y esas cositas en fin chicas que me ha encantado hacer este vídeo la verdad me encanta hacer este tipo de vídeos en los que estoy maquillando y estoy sintiéndolo todo ¿no? tocando todas las texturas y contando pues eso mi primera impresión y nada más que espero que os haya gustado este vídeo que como siempre muchísimas gracias de corazón por estar aquí y que os mando millones de besos mua ¿no?